hey gente bienvenidos a un nuevo episodio a cada canal ya me conoces soy pinceladas mega salud bueno gente esta semana voy a escoger más lo más seguro es que el fin de semana a los ganadores la núcleo ya las voy a publicar son 100 por última vez te voy a dejar el link en la descripción para que vayas y participes y hay gente que pues dice que la núcleo va a estar super nerfiada que le quitaban 50% de daño otros dicen que 30% la cuestión es que si quieres participar y quieres ganar puedes ir y dejar tu idea allí creo que tu plataforma y bueno ahí tú ves el vídeo y participas vámonos con el vídeo de hoy en la miniatura hay una oportunidad de ganarse la fatal jabón que va a ser muy sencillo yo te voy a dejar el link de la forma abajo para que vayas y participes el concurso no había activo en facebook y en disco en disco solamente pedían tu idea así que bueno yo solamente dejé mire en facebook pedían que dejaban un comentario pero bueno ahí ustedes participan para que se puedan ganar una de estas jabón edición especial si otra cosita que les quería hablar es del shell les voy a explicar todo lo que pues más o menos pienso y voy a hacer otro vídeo con todos los problemas que le he encontrado al shell cuáles son sus sus lados buenos pero lo voy a hacer sin voz fíjense gente antes de comenzar les voy a mostrar este canal se llama princesa war se está enfocando en hacer entrevistas a diferentes clanes y otros canales entonces pero bueno si te interesa su contenido te puedes suscribir yo te voy a dejar el link en la descripción y en la tarjeta para que vayas y les apoyo pues esa es la idea de la comunidad latina darnos apoyo vámonos con la batalla para que ustedes más o menos tengan una idea y yo les voy a decir mis opiniones les aclaro que para escribir no soy experto en nada simplemente son opiniones porque fue piense hice hace poco un resumen de este robot en distintas batallas y pues la gente le busca la vuelta de asuntos en esta batalla en particular como ustedes ven no me salió una escuadra no me salió gente fuerte y en particular me gusta las batallas así de este nivel y la equipación del shell con ansil y confort y faller es fuerte faller y fechis es lo más op que me he encontrado hasta el momento a equipar a este robot no pero ojo te conviene siendo full to player cosas como son bueno a mí me lo regalaban a nivel 12 en el K1 ganaron pues nada no me gustó bastante débil alguien con criogénicas te lo destruye en instantes entonces no lo veo en competitivo en ese aspecto luego me llegó a la cuenta de youtube que es esta y pues no puede equipar de muchas formas porque tengo muchos módulos y pues como ustedes ven es un robot que marca la diferencia tienen pros y tienen contras vamos a comenzar con los pros ok el pro que tiene tiene el escudo ansil que te protege actualmente de la meta de las sonicas y de las criogénicas fíjense que no estoy luchando con gente de nivel bajo luchando con gente chetada fíjense ese clan megalodón este plan es para gente de un muy buen nivel gente que es punto los encuentras y son muy buenos en el campo de batalla entonces pues mejor opción si ustedes ven esto y ustedes dicen verdad este robot resistió todo lo que estaban atacando los ojos no estuvo solo pero aguantó si aguantó la pela el robot es bueno el robot está chetado y el robot es eficiente ojo no son comentarios de que no son cosas que ustedes están viendo cosas que yo he testeado con cosas que van de la mano con lo que les estoy diciendo es un robot muy pero muy eficiente en el campo de batalla al final queda vivo y le puede brindar protección entonces el primer pro es eso que tienes protección de las armas sonicas que están ahorita de de meta y de las criogénicas ajá qué pasa si me topo con otro igualito me lo tope con otro de dark eliter lo tenía igualito lo único es que tenía la arma pesada sonica la devastator si no sé qué modo los tenía porque no lo vi bueno la ocasión es que nos dimos un mano a mano y este robot le ganó sí mismo le ganó porque no me pudo traspasar mucho o por el escudo antes entonces pues tiene sus ventajas y tiene pues ese aspecto bueno cuáles son los aspectos negativos bastante y peculiar porque el aspecto negativo es que vas a hacer menos daño si vas a hacer menos daño porque está sacrificando el anclaje pesado entonces vas a hacer menos daño por allí a tener más daño entonces tú vas viendo y es lo otro que vas a tener en contra el consumo de pilas de energía este este robot se parece mucho mucho al fenlil necesita bastante de las pilas de energía para poder salvarte en ciertos momentos de la batalla entonces eso es otro contra y si no tienes pilas de energía es bastante difícil utilizarlo ya sea con ansi o sin ansi entonces pues es bastante difícil ojo cuando te toca gente buena gente chetada gente ni de jugada y gente que pues algunos vídeos que pues entre normalmente el chel es súper opción y otra cosa debes saber del chel yo lo utilicé con overdrive unit si lo coloqué 3 y le coloqué la devastator jugué por allí me topé a un suscriptor y me topo ya como quedo veces o 3 suscriptores que me lo dicen por ser para la cuestión fue que me lo tope con comenzar con ese sector también me lo tope con ansel a otro con el sector de los tres creo que te amplifica el poder 25 por ciento 20 por ciento cada uno algo así está la cuestión es que la explosión hace un año despomunal o sea es literalmente descomunal como lo utilice bueno lo probé con este salto entonces saltaba y accionaba la habilidad de explosión saltaba y les caía a la gente y explotaba y hace un daño descomunal y como no sabían que venía es una vaina loca ok pero qué pasa cuando me salía gente pesada bueno me salió alguien con un lich con cuatro criogénicas y adiós me destruyó por completo o sea no tuve chance porque como estaba con el módulo de salto no tuve chance de hacer nada y me destruyó totalmente al pobre shell entonces no me gustó porque me comenzó a salir gente con criogénicas y no lo vi competitivo en ese aspecto no es lo que espero en materia de durabilidad si yo lo que quiero es presionar y avanzar eso va a ser el futuro del juego se van a posicionar con los che van a avanzar van a conquistar balizas y pues vas a perder por baliza como el mundo heavy armor kit y el módulo termonuclear de datos pues tengo resultados similares como no tengo ningún tipo de protección a las criogénicas me destruyen pero qué sucede con el áncer lo que con el áncer me protejo de las criogénicas y de las sónicas pero no me protejo para nada de la lanzallamas las lanzallamas calcian al shell en segundos es lo más letal que puedes utilizar en contra del shell entonces para evitar el uso de las lanzallamas de mi enemigo pues a juro tienes que tener face shift yo utilicé reparación avanzada utilicé módulos y los módulos estos unidad balanceada también lo utilicé utilicé casi que todo lo que ustedes se imaginan y lo más efectivo lo más efectivo es el face shift utilicé también los microchips los microchips esto que te da más puntos de defensa también lo más efectivo sigue siendo el chip si es lo que mejor resultado vas a tener con el shell para protegerte de las lanzallamas entonces esas son mis opiniones al respecto del shell como futura meta les queda mostrar esta batalla tengo otra batalla que se la va a mostrar rapidito para que ustedes vean allí un pedacito solamente para que ustedes vean cómo se utiliza el shell contra un clan un clan pues normal no un clan rango s o quizás rango s me lo dejan los comentarios la cuestión es esa gente es un robot muy pero muy fuerte pero si vas a tener pilas de energía si vas a tener módulos pasivos chetados y si vas a tener como poder maximizar a ese robo el freno o el shell cuando yo me quedo con el freno y me quedo con el freno y porque pues lo más seguro es que de aquí a un tiempo no muy lejano va a venir otro robot que vuela chetado quizás peor que el hawk entonces considero que el freno y tiene mejor desempeño en mi opinión y ganamos y esta es la otra batalla si lo va a presentar al final y es cuando utilizó a este amigo sin fin sacar porque lo utilizó al final bueno esta es una técnica que estoy tratando de ver si funciona dejarlo como última opción en el hangar me ha resultado muy efectiva porque durante este tiempo la gente no tiene hop ya no tiene score están en su último robot o quizás le quedan dos entonces sirve para presionar y ustedes saben que esos últimos cuatro o tres minutos si tú presionas bien las balizas ganas y ganas muy fácil entonces pues me ha gustado como esa opción para poder presionar al enemigo si ustedes ven allí me estoy enfrentando casi que a un clan completo si un saludo a ese clan en esa batalla considero que me salió gente muy buena de mi lado también entonces pues un saludo a todos les quiero mostrar este detalle porque yo hice unas anécdotas en facebook no es que me estaba quejando sino que yo les trato de decir a ustedes cómo es que funciona y qué es lo que nos sirve de este robot entonces fíjense accionó la habilidad voy hacia el tifón y él me aplica su habilidad que sucede que el shell abre el escudo para poder aumentar la velocidad y que pueden aplicar cualquier tipo de habilidad piense aquí voy otra vez escudo abierto y por qué hice esto porque no sé yo me decía a la gente que no que yo estaba loco que eso no pasaba eso que el dolor pero sí sí pasa pasa con él te mete un kameha te lo mete en el medio y adiós al pobre shell pasa con el blitz te aplica la habilidad y te suprime y si te paraliza porque hay blitz que tienen microchip también que paraliza entonces es una debilidad del del shell bastante bastante fuerte que la gente puede explotar para hacerle frente y poder destruirlo así que sería como que un buen tipo un buen tipo pero ojo yo se lo quise mostrar aunque yo lo dije en facebook pero no hay nada como moverlo con hecho si me gustan mostrar las cosas para que ustedes se encuentran con el fin bueno gente esa es mi opinión acerca del shell me puedes dejar tu opinión al respecto qué va a suceder con este robot si ya te lo ganaste he visto que mucha gente se lo ha ganado en facebook muchísima gente se lo ha ganado yo no te daría el consejo que lo suba de nivel al menos que estés en ligas bajas si estás en experto maestro y en liga campeón si con vista de subir a liga campeón este año no te lo aconsejo al menos que estés dispuesto a tener módulos pasivos premium filas de energía y subirlo en nivel bastante bueno gente me despido bye bye